Y esta es la chacalosa compa, de que de Zacatecas soy yo Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira, por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Que con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo Nadie llore, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver No lloren por el que muere, que para siempre se va Lloren por los que se queden, que les pueden ayudar A Dios a los que se quedan Siempre les quise calentar Suerte y que la goce el mucho Ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, que llorar Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo Nadie llore, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video